hola suscriptores bienvenidos a otro nuevo tutorial estamos en mi canal suscríbete a la campanita porque hoy voy a traer nuevos desafíos de entopada de hielo que tenemos que hacer el que vemos aquí todos estos lo que me queda yo todos menos destruye mi morse de hielo bueno si les gusta suscribir mi canal espero que les guste y darle a la campanita y voy a traer un parkour que he hecho hoy esta tarde voy a probar espero que les guste este mi canal y voy a tener nuevos vídeos y nuevas cosas nuevas nuevas cosas nuevas y vamos temporada 8 ya y bueno queda la campanita y arriba y queda de comentarios y espero que les guste los vídeos míos lo que guste yo dentro vídeo también también vamos a hacer nosotros estamos en la semana 8 tenemos de coloca forma cogedora una plataforma en particular distintas que podemos hacer esa construcción y estructura que podemos hacer podemos construir en una estructura como como levantar un piso lucia muy fácil y todo eso lo tengo esto bueno no si espero que les guste y grabamos ya esto es gratis en Fortnite y no se la semana 8 en Fortnite no se que va a traer en Fortnite no se que va a traer en la temporada 8 no se si me dice la gente que mantiene en la temporada 8 en Fortnite bueno espero que les guste y dan like y dan la campanita y y dan en mi canal que son de más y esto lo vamos a llevar en el regalo de dos misiones y espero que les guste y a mi me quedan una sola la gente queda poca pero se puede hacer que quedan tres días para hacer la misión tres días así que puede hacer rápido gente que eso rápido que es fácil hacer hay alguno que gusta el dorado eso cuesta muchísimo encontrarlos y ahora salen muchísimo para hacer las misiones y espero que les guste y ver mis videos y ver mis cositas que son muy lindas que son muy buenas bueno espero que les guste y suscríbete a mi canal y espero que estemos muy bien gracias